¡Qué rico el chimpón! ¡Bien el Chibén! ¿Y el agua? ¿Layaron para allá? ¡Bien! 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 ¡Lleva! Chau! ¡Opa! ¡Dale ahí que hay ventaja, vale ahí que hay ventaja! ¡El tuyo! ¡Vaya! ¡Bien! ¡Bien! Dale, dale, ráっぱido, rápido, rápido, rápido... ¿Quién lo hizo? ¿Yo estoy? No sé, no sé. No, en cualquier lado vale lo mismo. ¿No entró? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuál? ¿Cuál es el 100? ¿Cuál es el 100? ¿Cuál es el 100? Ah, no, él jugó con nosotros. Bien, yo es cual, suyo. Buenas, buenas. Escuchemos. naya yo como yo escuad buena yo escuaduena No, pero a la hora que van a llevar el agua Están pendientes, cuando Marke trae, entran ¿Para qué dinero entonces? Van a pararse ahí nomás ¿Estás grabando? Sí No, de serio Bien, bien, tuya Fer, tuya El apoyo, el apoyo Caiga Entre, entre Ya, con Fer, con Fer Eso, se fue, se fue Apoya, Fernando Vuelve Ya, por atrás Por atrás Atrás, atrás, atrás Planos, planos Pres, pres Adelantado, eso es, adelantado Muy bien, muy bien Cuidado Cuidado Se fue, se fue Se fue, se fue ¡Gracias!